El exalcalde socialista de Puerto Llano, Joaquín Hermoso Murillo, ha acudido esta mañana acompañado de su abogado a los juzgados de Puerto Llano para declarar ante el juez por su implicación en el caso Cerrú. Murillo no ha querido contestar a las preguntas de los medios ni antes ni después de su cita con el juez. Murillo no ha querido contestar a las preguntas de los medios ni antes ni después de su cita con el juez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una tarde más a los servicios informativos de IMAX Televisión. Ya lo saben, como siempre, titulares y comenzamos. El exalcalde de Puerto Llano, Hermoso Murillo, declara ante los juzgados locales como investigado por la operación Cerrú. Isabel Rodríguez anuncia la inminente firma del plan del carbón 8 millones para cuatro proyectos de la ciudad minera. Y una filtración vincula al comisario Villarejo con López del Hierro para organizar estrategias para minimizar el caso Cúrtel. Comenzamos. El que fuera alcalde de Puerto Llano, el socialista Joaquín Hermoso Murillo, estaba llamado a declarar este lunes ante el juzgado de primera instancia e instrucción número 3 del municipio en calidad investigado por el caso Cerrú. Hermoso Murillo es una de las últimas personas que aún falta por declarar en relación con esta operación que se desarrolló el pasado 11 de julio por agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales del Cuerpo Nacional de Policía en el marco de la investigación por irregularidades en la contratación de las obras del campo de fútbol de Puerto Llano, conocido como el Cerrú. El exalcalde de esta localidad declarará a partir de las 12 del mediodía a puerta cerrada, como lo han hecho todas las personas que las pasadas semanas fueron llamadas a declarar. Mañana martes tendrá que acudir al juzgado el aparejador municipal Eugenio Ángel Manso. En días pasados, otros investigados ya declararon ante la jueza que lleva el caso, como el exsecretario del Ayuntamiento, Juan Luis Vázquez, el que fuera primer teniente de alcalde y concejal de urbanismo, Antonio Rodríguez, los también es concejales Rafael Sánchez y Luis Pizarro, el arquitecto Carlos Fernández de Castro o el interventor accidental Javier Barquilla. Tras tomar declaración a todos los investigados, la jueza que lleva el caso decidirá si imputa o no a alguno o todos los posibles delitos que se recogen en las diligencias previas y que son los de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, cohecho, fraude, malversación de caudales públicos, falsedad procedimental y blanqueo de capitales. Recordar que la operación Cerrú se saldó con al menos 11 detenidos y 17 investigados, así como varios registros en diferentes domicilios y oficinas. Los detenidos quedaron en libertad a la espera de prestar declaración en el juzgado. Esta mañana a las 12 el exalcalde socialista Joaquín Hermoso Murillo es cuando se ha presentado junto con su abogado en los juzgados de Puerto Llano para declarar por el caso Cerrú. No ha querido hacer ningún tipo de declaración y la diputada nacional del Partido Socialista por la provincia de Ciudad Real, Isabel Rodríguez, tampoco ha querido entrar a valorar este asunto. Los políticos estamos para trabajar, no para juzgar, ha dicho. Vamos a escucharlo. No se puede judicializar la vida política y, como le digo, mi responsabilidad como secretaria general del Partido Socialista es trabajar por el futuro de esta ciudad. Y trabajar por el futuro de esta ciudad es estar pendiente de las inversiones que podemos traer a Puerto Llano de los planes del carbón. Es trabajar por el impulso de nuevas industrias que puedan venir a instalarse en nuestra ciudad. Es mirar cada día a los hombres y mujeres de Puerto Llano y pensar qué podemos hacer para que cada día vivan mejor. Y eso es en lo que estamos centrados en el Partido Socialista. Los abogados, los procuradores y los jueces que se dediquen a hacer su trabajo. Pero nosotros, los políticos, a lo que nos dedicamos es a hacer política. Y nuestra responsabilidad hoy es mirar por el futuro de Puerto Llano y trabajar por él. La secretaria general del Partido Socialista en Puerto Llano y diputada nacional por la provincia de Ciudad Real, Isabel Rodríguez, ha hecho también un balance positivo de la influencia de los 100 días del gobierno socialista de Pedro Sánchez en la ciudad minera. Rodríguez ha empezado diciendo que frente a la desidia del gobierno de Rajoy y Cospedal, Puerto Llano está de celebración gracias a las políticas de Sánchez y Emiliano García Paje. Siempre diría que estamos de celebración y que celebramos la atención y la prioridad del gobierno socialista respecto a la ciudad de Puerto Llano. Frente a la desidia y, en algunos casos, los ataques directos desde los gobiernos de Rajoy y Cospedal hacia Puerto Llano, hoy los gobiernos de Paje y de Sánchez estamos encontrando compromiso con nuestra ciudad. Son muchos los ejemplos que podría enumerarles respecto a esa política que mantuvo el Partido Popular contra los intereses de Puerto Llano, contra los intereses de nuestra industria, de la ciudadanía, en definitiva, contra los intereses de la ciudad de Puerto Llano, y, por contra, cómo se aprecia ya un cambio positivo en esa relación del gobierno de España con Puerto Llano. Un cambio positivo que se ha manifestado en dos corrientes, por un lado en la política energética y, por otro, en infraestructuras. Uno, el que tiene que ver con la política energética y ello repercute directamente en la política industrial, y el segundo, el que tiene que ver con la infraestructura, que sin duda es también base para sostener el desarrollo en nuestro futuro. En materia energética, Isabel Rodríguez ha hecho memoria y ha defendido que con el Partido Popular de Rajoy se declaró el cierre del COGAS, realidad que ha contrastado con el aura de esperanza del PSOE de Sánchez y García Paje. La socialista considera que han colaborado en la instalación de una nueva empresa y en otra que sustituyen al cierre de las energías renovables en Puerto Llano, como es Ferro Solar. Fue una decisión política la que originó el cierre de esa industria pionera en nuestra ciudad y que fue también un símbolo para la ciudad de Puerto Llano. Afortunadamente, hoy estamos en otra etapa, estamos celebrando que una nueva empresa está allí también instalada, que ya nos anuncia que su instalación está por encima del 35% y, por tanto, nuevos tiempos en este sentido. Pero no se nos olvida que fue el gobierno de Rajoy quien decidió cerrar el COGAS. Igual ocurrió con una política energética en lo que tiene que ver con las energías renovables, que generaba incertidumbre y que hizo y propició el cierre de dos importantes industrias también en la ciudad, como fue Silicio y Solaria. Hoy en Silicio también una nueva ventana de esperanza se abre con Ferro Solar, que está anunciando, como ustedes dieron cuenta la semana pasada ya, una nueva oferta de empleo. Y en este sentido, en la política energética hay, sin duda, una noticia importante que se produjo hace apenas cinco días con ese nuevo acuerdo. Isabel Rodríguez ha hecho especial mención a la inminente firma del Acuerdo Marco del Plan del Carbón, que traerá una inversión de 250 millones de euros. Ocho de ellos irán para Puerto Llano para desarrollar cuatro proyectos, con los que se pretende mejorar los polígonos de la Nava y el SEPES y el Carril Bici. En este acuerdo Marco de Comarcas Mineras hay que subrayar la inversión de 250 millones de euros en cinco años, del que nos vamos a poder beneficiar expresamente. Del anterior plan es del que viene la otra noticia que también quería celebrar con ustedes hoy y poner en valor que es, por fin, estamos a semanas de que se pueda firmar ese acuerdo, ese convenio pendiente de firma por parte de la Junta de Comunidades y el Ministerio de Energía, que venía del anterior acuerdo Marco del Carbón y que supone la firma de un proyecto de ocho millones de euros para nuestra ciudad en lo relativo a la reactivación de las comarcas mineras. El convenio para la reactivación de las comarcas mineras, que como ustedes saben, es una inversión de ocho millones de euros para cuatro proyectos en concretos que persiguen situar a nuestra ciudad en una mejor situación en lo referente al territorio industrial. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real pone en marcha la segunda campaña contra el absentismo escolar. Ha sido presentada esta misma mañana en rueda de prensa. La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha presentado esta mañana, junto a las concejalas de Educación Noemi Gómez Pimpollo y Acción Social Matilde Hinojosa, la segunda campaña local de sensibilización contra el absentismo escolar. Pasos de este equipo de gobierno que en el curso 2015-2016 constituyó la Comisión Local de Absentismo y fue un año después cuando se llevó a cabo el protocolo y los métodos de actuación del mismo. Ya en el periodo en el que nos encontramos, presentan esta segunda campaña bajo el lema En Ciudad Real, ningún escolar sin clase. Una campaña en la que la primera edil hace un llamamiento a los vecinos de la capital para que, entre todos, ayudemos a la lucha contra el absentismo escolar. Pero si me permiten, para mí, lo importante o quizá la novedad de este año en este bando es pedirle a las vecinas y vecinos de Ciudad Real que nos ayuden, que si ven algún niño entre 6 y 16 años lo comuniquen. Porque si cualquiera de nosotros sabemos que un menor no ha ido a clase y miramos para otro lado, pues también seremos cómplices. Seremos cómplices de este fracaso escolar y no progresaremos en Ciudad Real como ciudad educadora. Por lo tanto, madres, padres, trabajadores de todas las áreas municipales, profesionales de la educación y, en general, vecinas y vecinos de Ciudad Real, todos contra el absentismo y todos trabajando por ese éxito que queremos de nuestros estudiantes. Bajo el paraguas de la participación con los padres y con los centros, se plantea esta iniciativa, en la que también se ha dictado un mando en el que se recuerda que de 6 a 16 años la educación es obligatoria. Se ha diseñado también una campaña publicitaria de cara a los medios de comunicación y un póster de protocolo para actuar en los colegios en casos de absentismo. Este protocolo fue puesto en marcha en 37 casos en el curso pasado, donde también se destaca se consiguieron un total de 5 reincorporaciones a las aulas. A continuación les presentamos los asuntos tratados en Junta de Gobierno Local, también en la capital, donde destacan esas 61 nuevas ayudas para el material escolar. Se cierra la partida de 50.000 euros presupuestada en el Ayuntamiento de Ciudad Real para la ayuda del material escolar y se agota gracias a las nuevas 61 ayudas aprobadas en Junta de Gobierno por un importe de 3.660 euros. Es lo más destacado de una Junta en la que también se han invertido 4.780 euros para el material técnico del Museo Elisa Cendrero, que ya cuenta los días para abrir sus puertas. Pues hoy se han aprobado 61 ayudas para material escolar, ayudas de material escolar del curso 2018-2019, que suman un total de 3.660 euros. Así, con estas 61 ayudas se finaliza, bueno, se acaba la partida de 50.000 euros de este presupuesto 2018 de ayudas a material escolar. Pero, como ha informado la concejala, si hubiera de aquí a finalizar alguna ayuda extraordinaria se podría atender con otras partidas. Pero los 50.000 euros de ayuda de material escolar, con estas 3.661 ayudas, se acaba la partida. En esta Junta de Gobierno local también se han tratado varios proyectos de parques y jardines que tratan la remodelación de zonas verdes, como la de la Avenida de los Reyes Católicos o la de los entornos de la Plaza América. José Manuel Caballero consulta acciones a seguir para que turoperadores japoneses preparen ya paquetes turísticos que incluyan una estancia mayor en Ciudad Real. La delegación ciudadarealeña ha mantenido una reunión con la manager de la Oficina Española de Turismo en Tokio. El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, ha mantenido una reunión con la manager de la Oficina Española de Turismo en Tokio, con el objetivo de recibir información sobre los canales que hay que utilizar y los proyectos que son necesarios desarrollar, así como las gestiones a llevar a cabo para que la provincia de Ciudad Real entre en los circuitos de los turoperadores más activos de Japón. La responsable ha puesto de manifiesto el gran interés que expresan en Japón por el Quijote y por los lugares que inspiraron a Miguel de Cervantes localizados en La Mancha, aunque también por los espacios naturales y por las costumbres genuinas y diferentes. Y ha añadido que prefieren ir organizados porque tienen problemas con el idioma, que agradecen la seguridad y, sobre todo, los servicios que ofrece un tour operador cuando viajan. La manager ha añadido que la estancia media del turista japonés en España es de ocho días y que prefieren volar a Barcelona y a Madrid desde donde van a Toledo y a conocer los paisajes del Quijote, sobre todo los molinos de viento de campo de Criptana. Una nueva tendencia es experimentar cosas nuevas y conocer costumbres del lugar que visitan realizando actividades concretas como pueden ser la vendivia, la elaboración de queso manchego y de vino, una molienda en un molino de viento o una matanza. Una filtración vincula al comisario José Manuel Villarejo con Ignacio López del Hierro. El marido de María Dolores de Cospedal organizó y planificó estrategias, según la información, para minimizar el impacto del caso Gürtel. Les ofrecemos el siguiente vídeo. El comisario de Policía, José Manuel Villarejo, estuvo muy vinculado al Partido Popular durante la instrucción del caso Gürtel, según denuncia el diario digital la moncloa.com y así recogemos. Su enlace principal con el PP era Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general de los populares. Villarejo informó al PP por medio de López del Hierro de movimientos policiales, escuchas e incluso planificó conjuntamente estrategias para minimizar daños en la instrucción de este grave caso de corrupción, según la información difundida por el diario. A la vez, formaba parte del núcleo duro de investigadores policiales y ayudaba al juez Baltasar Garzón. ¿Qué pasa, niño? Perdona, que estaba antes de una reunión que no vive. Sí, no, es que me preguntaba nuestra amiga, dice, oye, mira a ver si tu amigo sabe por dónde van a ir estos. Bueno, eso es una pregunta como si Dios existe, o sea, es de amplio contenido. Sí. Pero el lunes cuando nos veamos y desayunemos comentamos. Sí, 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 porque hay chichas, hay muchas chichas, mucha más de la que él se cree. Él piensa que tiene controlado y justificado lo suyo aquí dentro, porque esto lo conseguí de aquí, esto de aquí. Él tiene hecho cuatro números y tal, porque piensa que le cuadran, pero hay muchos datos fuera, hay muchas cosas que está, ¿no? Sí. Hay muchas chichas. Entonces, yo te digo, estaba en una buena línea, estaba en tal. Pero ahora hay que volver otra vez a dedicarle otro mes a comer el tarro al pavo, para decirle que no es tan borde como se ha presentado. Oye, ¿tú crees que es el juez de imputa? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Yo creo que con lo que hay, como el supremo acepte el tema, si lo acepta va para adelante, ¿eh? Sí. Sí, lo acepta va para adelante, porque hay chicha para eso. Bueno, bueno. Bueno, pues... Eso es lo que hay. El lunes estamos muy feliz. El lunes estamos muy feliz. Venga, oye, ¿ya ha terminado el tema o todavía está en proceso? Ahora está, ya está acabando, pero vamos, bien. Bien todo, ¿no? Bien, todo bien. Pues eso es lo importante, lo demás que le doy por culo. Venga, un abrazo. Así es. Un abrazo. Un abrazo. Moncloa.com ha tenido ahora acceso a las grabaciones de los encuentros entre López del Hierro y Villarejo desde junio a noviembre del 2009. La ciudad de Puerto Llano amaneció este domingo con una estampa insólita. La nieve sorprendía a los vecinos que iban despertando en una mañana fría de octubre. Repsol y su fundación lanzan una nueva convocatoria de ayudas a proyectos sociales. El 31 de octubre termina la presentación de propuestas. Y la diputación y el ayuntamiento siguen apostando por Play Game como una feria de referencia y de creación de empleo y riquet. Bien, enseguida vamos a contarles todos estos asuntos, pero antes ya saben que tenemos que recordarles cuál es la pregunta de la semana. Ahí la pueden ver en pantalla. ¿Quiere usted que se aprueben los presupuestos del Estado o que se prorroguen? Preguntas arroba y más tv punto es es la dirección de correo a la que nos pueden escribir si quieren participar con nosotros. La ciudad de Puerto Llano amaneció este domingo con una estampa insólita. La nieve sorprendía a los vecinos que iban despertando en una mañana fría de octubre. Las redes sociales se han volcado con este fenómeno y los vídeos del momento han comenzado a circular. Por ejemplo, en este que les mostramos en estos momentos y que nos lo ha mandado Julián Camacho. También tenemos que agradecer a Francisco José, un célebre tuitero y seguidor de esta casa, quien nos aporta estas dos grabaciones. Por Dollano nevado un 28 de octubre, ¿quién se lo podría imaginar? Desde la agencia meteorológica avisan que las temperaturas irán en descenso a lo largo de la semana y vendrán acompañadas de precipitaciones que serán de nieve en alguna cota. Ya ven, el Puente de Todos los Santos estará protagonizado por un otoño más parecido al invierno, aunque nos deje estampas tan bonitas e inusuales como las que acaban de ver. Bien, seguimos, Repsol y su fundación lanzan una nueva convocatoria de ayudas a proyectos sociales. Los interesados tienen hasta el 31 de octubre para presentar las propuestas, ideas y proyectos. El Complejo Industrial de Repsol en Puerto Llano y Fundación Repsol lanzan por cuarto año una convocatoria pública para colaborar con las ONGs y asociaciones que están realizando proyectos sociales en Puerto Llano. Una iniciativa dirigida a mejorar la calidad de vida de colectivos vulnerables, fomentar la integración social y atender las necesidades de colectivos específicos. Podrán concurrir a esta convocatoria proyectos que favorezcan la promoción y desarrollo integral de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, favoreciendo la igualdad de oportunidades y la inserción social, promoción del desarrollo social y educativo de niños y jóvenes de familias en situación de pobreza y proyectos de apoyo escolar para estos colectivos de ocio infantil, atención a necesidades básicas o promoción de hábitos saludables y mejoran la calidad de vida. También se podrán presentar proyectos que tengan como objetivo promover la calidad de vida de las personas con discapacidad, ocio inclusivo y desarrollo psicosocial de este colectivo. Los interesados tienen hasta el día 31 de octubre y también más información en la página web puertoyano.repsol.com donde podrán consultar las bases completas de la convocatoria. Que puertoyano sea referente en tecnología, ese es el objetivo de la feria Play Game que ha tenido lugar en la ciudad minera. Son ya tres ediciones de un proyecto vital para la creación de empleo y de riqueza. El vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real, David Triguero, ha destacado que la feria del videojuego y entretenimiento digital Play Game significa que la cultura digital ya no es el futuro sino el presente y que este presente pasa por puertoyano como ciudad industrial y tecnológica referente del sector en Castilla-La Mancha. Triguero ha afirmado que puertoyano está a la vanguardia en el progreso de la provincia y que la cultura digital está muy presente en nuestras vidas. Teníamos muy claro que la cultura digital no es el futuro sino que es el presente y sabiendo que es el presente desde la institución provincial también teníamos muy claro que esta feria Play Game tenía que venir a puertoyano. Puertoyano es una ciudad que históricamente ha estado siempre a la vanguardia y en el progreso de nuestra provincia. Entonces encajaba perfectamente con lo que queremos que signifique Play Game. Entre otras cosas porque la cultura digital está metida en nuestras vidas y creemos firmemente en las posibilidades de empleo que puede generar el sector de cara al futuro, aunque hoy es presente en muchas zonas, pero creo que en el futuro puede generar un yacimiento de empleos importantes en nuestra región. Play Game es la feria de referencia del sector en Castilla-La Mancha. Por su parte la alcaldesa Maite Fernández ha asegurado que en esta edición se va a profundizar en innovación y que se trata de una feria diferente por la que apuesta a puertoyano con el objetivo de trabajar por la industria del videojuego como una industria de gran importancia como salida profesional tanto empresarial como laboral. El profundizar en la innovación, el diferenciarnos también en el contenido de las ferias para que en puertoyano podamos también trabajar por la industria del videojuego y poder explicar que es una salida profesional tanto empresarial como laboral. También creo que otro objetivo importante es dar una respuesta a nuestros jóvenes que en el día a día viven inmersos en los videojuegos, que los conocen, que los manejan, que los controlan y que a través del juego también se trabajan competencias personales y profesionales. El programa de actividades se completa con numerosos torneos de videojuegos clásicos y deportivos, muestras de juego retro y varios talleres lúdicos y educativos señalándose por parte de la organización que las inscripciones a estos se han cubierto al 100%. Seguimos con más información, les seguimos contando el resto de asuntos destacados tanto en la región como en la provincia con los siguientes breves. La Guardia Civil aprende 6.500 cajetillas de tabaco en la autovía de Andalucía. La intervención se llevó a cabo en el término municipal de Almoradiel, donde efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Ciudad Real realizaban un dispositivo operativo amparado en la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana en la Autovía 4 Dirección Madrid. En una de las identificaciones se detectó a una persona de 51 años de edad que portaba en el maletero de su vehículo 6.500 cajetillas. Guillermo Carlos Rodríguez, del Instituto Gregorio Prieto, recibe el diploma como mejor alumno de la ESO en Castilla-La Mancha. Según los profesores que le conocen bien, Guillermo es un alumno trabajador, responsable, puntual, perfeccionista y, sobre todo, muy discreto y humilde. Amante de las matemáticas y gran lector, no dudan en ayudar a sus compañeros cuando estos tienen alguna dificultad. Respeto, esfuerzo y superación son los rasgos distintivos del Instituto Gregorio Prieto, reflejados perfectamente en Guillermo. ECE y la Cámara de Comercio trasladan a profesionales la novedosa metodología Lean Manufacturing. El taller, conceptos básicos de Lean Manufacturing, persiguiendo la eficiencia, ha acercado más de una veintena de alumnos una filosofía de trabajo que busca la forma de mejorar y optimizar los sistemas de producción, eliminando todo aquello que no aporta valor al cliente. En esta acción formativa se han dado cita gerentes de empresas, mandos intermedios, autónomos y emprendedores que se han asomado a una novedosa fórmula de trabajo que está llamada a generar numerosos beneficios en sus negocios. Y como siempre, terminamos mostrándoles quién nos ha enviado la foto del día. Antonio Garrido nos ha enviado esta imagen, primeros copos de nieve en la provincia, fotos arroba y más tv punto es, es la dirección de correo a la que ustedes también nos pueden enviar sus imágenes como hoy ha hecho Antonio. Nada más, esto ha sido todo por hoy en los servicios informativos de IMAX Televisión. Les recordamos que volvemos mañana a las siete y media de la tarde para recordarles y para contarles cuál es la información y la actualidad tanto de la región como de la provincia. Hasta entonces, sean muy felices. Adiós, hasta mañana. Rebsol te ofrece el tiempo. Rebsol te ofrece el tiempo. En Castilla-La Mancha, cielos cubiertos disminuyendo a intervalos nubosos de noroeste a suroeste, lluvias y chubascos generalizados. En Ciudad Real, cielos cubiertos con lluvias y chubascos débiles y dispersos que se generalizarán por la tarde, temperaturas en descenso más acusado en las máximas. En Puerto Llano, nuboso con precipitaciones generalizadas. Las temperaturas experimentarán un significativo descenso. En Tomelloso, cielos nubosos o cubiertos con lluvias y chubascos que se intensificarán por la tarde, vientos flojos variables, descenso de las temperaturas. En Alcazar de San Juan, precipitaciones moderadas con bajada de las temperaturas, especialmente las máximas. En Manzanares, cielos cubiertos con lluvias y chubascos débiles más fuertes al final del día, temperaturas en descenso ligero. En Valdepeñas, lluvias y bajada de temperaturas con vientos flojos de dirección variable. Finalmente, en Almaden, cielos nubosos a muy nubosos con precipitaciones moderadas. Repsol te ha ofrecido el tiempo.